hola creativos en este nuevo vídeo como ustedes ya pudieron ver el anterior fuimos en busca de coyoles con el pit boss entonces ahora vamos a hacer una nueva aventura queremos hacer dulce de coyol verdad entonces para eso necesitamos tarán la olla por supuesto los coyoles el atado de dulce pimienta y canela pero es pimienta placa o como gorda y la canela esperamos ahorita lo vamos a intentar no sabemos cómo lo vamos a quedar pero si las regamos lo van a ver ustedes en el vídeo no vamos a quitar nada es que conste pero si nos queda chulada también entonces síganlos ahorita vamos a hacer esta preparación vamos a hacer esto ya estamos bueno entonces ahorita le vamos a poner a 800 grados fahrenheit lo vamos a hervir a herver herver perdón hervir vamos a tratar de sacar ahí van a ver ustedes si no vamos a decir fallamos en el intento pero nunca pudimos pensar si no lo podíamos lavar los postulados los creativos la van Oye, Sachi, ¿no? Pues cierto. Puros punches hoy. Así se ve. Creo que con eso le vamos a poner, le vamos a poner con este dedo. Entonces, a por lado, ya. 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 Ahorita, atizamos el juego y ponemos a ver. Es el leño donde está de tronco. ¿Cuál? No. Sí, porque todas las está gastando. Este, ve. Este, porque mi mami siempre le mete una gruesa para que ella se mantenga. Sí. Sí. Uy, pero es eso. Esperamos a que herva. Pero ahorita, claro, es un proceso largo. Sí, más para herva. No tendremos la... Para que herva más. Bien. Pero el bisbos se los perdió. Bisbos. Ah, ya está. Ahorita nosotros somos los encargados. Véngase. Aquí está, mira. Ahorita esperamos a que... Hervan. 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 Hervan hervir. Hervir. Vale. Estamos. Bueno, ya casi están. Ya los pusimos a herver solitos ahí. Y ahorita vamos a ver cómo nos queda. Bueno, después de haber hervido ya los coyoles, los tenemos acá en la matatilla. Le vamos a dar unos cuantos porracitos para que desprenda lo que es la cascarita. Y lo entramos con todo. Aquí está. Ah. Es decir, el bisbos por la matatilla, pero ni modo. Se la va a romper. Sí, pero después yo se la voy a... A reponer. Pero a él la tiene que hacer el mismo color, ¿por qué no? No, hombre. ¿Y por qué le vas a hacer así? Ah, lo que pasa es que si no, si usted lo... Rápido dijo Rayoli. Bueno. No, pero... Ahorita estamos machacando los coyolitos para... para ver cómo nos queda esto... el dulce coyolo. Vamos a ver si nos está funcionando o si le estoy dando muy despacio. Creo que le estoy dando muy despacio. A ver, como que no le he hecho nada. Entonces, la idea es... La idea es que quede todo esto así. Ahorita vamos a seguir, pero sí ya se puede un poco. Igualito. Ahorita. Ahorita vamos. Ahorita fallos técnicos de nuevo. Sí. Uy, qué feo. Es que ahí no me bañe. Creo que es sin miedo. Creen que no me traigo este boladito. Bien, quizás, fíjate. Después me compromete y me toca venir. Mira. No, espera. No. No, espera. No. No, no. Ya va a caer bien. Cada boladito. A ver, te lo voy a hacer yo. No, no. Ahí, ahí están los perros. Perros, perros. Yo creo que ya se va a romper. Ya se va a romper. Ya se va a romper. Necesito un palito. ¿Con qué le demos a la piñata ahí? Pobre bichos. No sé. Bispos. Tienen mucho cercamiento y alejamiento porque aquí uno nunca sabe cómo agarrar estos cipotones. Canto el gallo. Ahí anda mi abuela que dice que les quiere ayudar a los bichos porque... Antes que venga el amigo. ¿Usted qué opina que vaya a decir el amigo Cuño? Va a llorar por esa chulita. ¿Pero quién fue el culpable? Don Jaime. Don Jaime León. No, pero es que se la voy a comprar. Don Jaime León. Bueno, ahorita vamos a sacarlo y lo vamos a pasar a un guacalito. Aquí están ya los bichos. Este proceso es más costoso. Necesito. Porque está un poco soligoso. Era para allá la otra era. Esos boladitos que ven, ¿qué pasa acá? Sí, son avifas. Salió bien la pocilla. Ahorita la puedes cortar. Bueno. Después de haber sacado la cáscara, le pasamos agua. Y lo tienen que quedar así. Y primero Dios que les quede buena la... Con cero. Así. El dulce. Y ahí estamos. El y sus cosas. Ahí estamos. Bueno, aquí andamos. Los preparativos. Vamos a echar primero la mitad y luego después le vamos a poner la otra. No, me gusta más esto. ¿Esto cómo es? Quítame esto. Sí, sí, pero ahorita primero un poquito de agua. Sácame, no sé por poco, no sé dónde ubicamos. Por ahí están. En el narradero. Los clavitos. Ah, en aquella de hasta allá está. Aquí la verdad, ¿no? Sí. Sí. ¿Y usted cómo lo hizo? Para partirlo con la mitad. Sí. Sí venía allá partido. No me queda. Sí. Sí. Ni agua le echaba. Y con qué? Y él se iba a encargar de este trabajo con el beatbox y lo ha abandonado. Pongámosle este, vi. Ah, de verdad. Ahí está ese otro. Ahorita un poquito de agua para... Ya, entiendo. ¿Me explico? Sí. Más o menos. No creo que no entiendo. Me pondré desde aquí para enfocarlos. Un poquito así. Echamos, como todos saben, un poquito de agua. Y ponemos el... A ver cómo nos queda. Vamos a hacer poquita para... Porque es un experimento. Entonces ya sí vemos que nos quedó chulada. Le entramos. Así que ahí estamos, con un poquito de agua. Ahí están atizando el juego porque ya casi nos ha apagado. Esto es sólo para hacer la degustación. Para gustar. O sea, así nos queda. Uva. Hoy grabamos en mi humilde hogar, Muchao. Lo que pasa es que esto... Es diferente a esta. O sea, así. Tiene un poquito más grado. O sea, será mi gusto. Así que está. Cochino. 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 Cochumbo. Ahí está el cochino. Ahí va. Ahí va. Vamos a poner por aparte la pimienta seca. Y luego después este... Acá la canela. Vamos a ir avanzando en el tiempo porque ya estamos un poco cansaditos del ajetreo. Ahí estamos. No, 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 no. Eso de la echación de los coyoles. Despacio porque si no los quemamos. Ahí están. A ver cómo nos queda. Está a 800 grados Fahrenheit. No sé qué significa Fahrenheit. Alguien que me ayude ahí, por favor. A ver cómo nos queda. Usted qué piensa, Gelma? De verdad, así piensa. Díganlo. Díganlo. No sé, la verdad. Yo como esto, igual nunca había visto. O sea, nunca los he comido. Así en conserva, ni así. Normal. Sí, es que la verdad yo creo que de aquí en la comunidad nadie ha hecho este experimento. Creo que les han contado una paneca o algo. Sí, creo que mi tía estaba diciendo que sí. Pero, a ver, a ver qué tal. Nosotros, ustedes son los primeros. Sí, nosotros siempre somos los primeros. Sí, ahorita estamos haciendo este experimento. A ver qué tal, cómo nos queda. Estamos cociendo por aparte ahorita lo que es. Coyoles en sopa. Cabal, cabal podría ser así. Este, ahorita estamos haciendo por aparte la agüita de canela y pimienta gorda. Para luego después, pues, agregárselo acá. Verdad? Para que no les vaya a dar algo en el estómago. Verdad? Para que llegue a tope. Sí. Y ahí estamos. Los coyoles en sopa se preparan así, muchachos. Ahí veanlo. Y digo que no les queda otra. Porque no creo que la miel espense. No, así vamos a decir coyoles en sopa. ¿Te has comido coyoles en sopa? Ven con los creativos. A comer coyoles en sopa. I love you. For you baby. Sí. Ni sé qué significa for you. No le hagan caso las palabras. ¿Qué significa for you? Cosas de la vida. No sé. No English. No speak English. No speak English. So Spanish. Quiero a ver la otra agua, vamos. Va, ay, enana. Ahorita, pues ahí estamos en la, como les decíamos, cociendo la agüita de pimienta gorda y canela para que llegue, para que no les haga nada de daño en el estómago. ahí estamos, cuidado dentro de la parte de ahí se va a quemar ahí estamos ahí estamos ya casi ya casi, ya casi ya casi está dando a punto, solo que no los puedo no los puedo, o sea, agarrar con esta no está tan bien pero ahí vamos se ve Deli al estilo creativo muchas gracias por verlo ahí vamos yo en la observación ahorita vamos atrás de cámara porque el muy egoísta dijo que ese trabajo era de él no, yo les dije que ellas iban a hacer lo de los dulces pero como yo me emocioné les me puse a ayudar, y ya después dije ¿y el ayunante les fue? sí, se fue el beatbox pero está perdonado, estaba un poco mal de salud pasaco nosotros querían ayudar al pobre hombre ¿saben lo que tiene esta cucharita? que es muy pequeña, tengo que tener una cuchara más grande porque me estoy quemando ¿saben lo que tiene? que es de palo ahorita sí creo ya, Jexia ¿qué? traer la otra ¿la agua canela? ajá, por favor voy ahí le van a echar el, ¿cómo se llama? la canela y la pimienta gorda muchas gracias gracias por participar gracias por participar se puede ah, si le digo se puede ir, ya se va ah, sí, díganme yo deseando que me digan gracias por participar y ellos que vengan se puede ir así, así es él lo rechaza uno pero necesitando Matius, ¿te gustó el dulce que te dimos? sí, pues ya te vas a dar que probes otro Matius ahí está la cuñiz con todo moviéndolo 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 ya cocinando excelente servicio bueno se ve que está quedando riquísimo aquí están los coyolitos y la sopita ya vamos a ver por eso no sé si lo vamos a titular coyoles en sopa o coyoles en dulce entonces todavía no no los ponemos de acuerdo observen pero como queda o quiero ver levántalo usted y voy a ver como queda no, yo se lo voy a detener y usted empenca tíralo tíralo y a contarme del papá y vos esas aguas saque más con un poquito más de agua ahí está, ¿ve? eso mira, ahí dijo que no te iba a ayudar lo que pasa es que usted tiene un corazón grande, ¿verdad? delma, perdón un corazón demasiado grande sabe muchos en mi corazón hay mucho espacio, digo usted para todo el que quiera habitar vamos a ver ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? con esto está bien es tuya hay puro jocote más jaleita por favor aquí es el uso del cliente eso sí, aquí es ¿se antoja o no se antoja? está, se ve bueno uy vaya, eso eso ahorita vamos a ver lo va a probar el amigo el amigo o yo los dos los dos porque mordida mordida pero que está un poquito caliente pero está rico ¿saben a qué saben? ¿a qué? al coñón aplauso no encuentro vallas en su lógica pero está un poquito caliente no podemos hacer mucho la degustación pero con cuidado esta buena mira, mi láser está caliente esto corre video yo queriendo probarle el coñón pero está muy caliente la jalea quedó esta bien calorosa y no sería bueno poner un poquito de hielo una de las de las recomendaciones es que se chupa no se muerde porque si muerde los rellenitos o algo que pueda tener se los van entonces pero está bien rico está bien gustoso ¿verdad? así que en esta nueva aventura yo o sea no es porque nosotros lo hayamos hecho voy a decir no es porque yo lo haya hecho voy a decir así pero yo lo siento rico con la degustación de la jalea llega pero se chupa no se muerde ya van a ver el Big Boss lo va a hacer la demostración de cómo se parte allá puede agarrar uno de estos anda un poco asqueado si no pero si está miren y lo que lleva te echa sabor a pollo sabor a pollo de verdad bueno vamos a ver ahorita lo va a decir el amigo cómo lo queda vamos a verlo cómo lo parte llévelo ahí en la cámara dale bien para que quiera ahí está ahí está ya venite para acá venite para acá ahí lleva ya ya lo lleva a quebrar ya lleva el coyol quebrado y ya lleva el coyol cocido ahorita vamos a ver métalo en jaleíta Jaime no ah pues hagamos otro si era metido en jaleíta vaya grande vamos a hacer el degustamiento aquí el Big Boss está atendiendo aquí el Big Boss está atendiendo también se puede hacer esto vean 10 de 10 los creativos y sus ocurrencias verdad así que ahí estamos esperamos les guste este video y nos vemos a la próxima y ahora un poema con azúcar y manteca hasta las piedras son buenas así dice mi tía así que ya se lo copiamos a ella aplausos gracias filosófica dejen sus comentarios allá que les pareció diga saludos a la cama bye nos vemos hasta la próxima estamos un poco cansaditos pero aquí vamos con los pies hinchados bollo gente un poco cansados a la cama y así a la cama las las Gracias.